Muy buenos días, bienvenidos como siempre Bueno, hoy tenemos varios días Primavera, jubilado, estudiante, de la paz Tenemos, y muchos más, ¿no? Aquel hombre del charango, Jaime Torres que alguna vez estuvo en 9 de julio Bueno, también nació en 21 de septiembre por recordar algunos sucesos importantes Bueno, bienvenidas, un gusto Vamos a hablar con Carolina Navarro Agustín Aramburu Tema central, el viernes en la unidad básica Juan Domingo Perón de la cual Carolina es la vicepresidente o vicepresidenta van a presentar la historia del peronismo en imágenes Un tema atrapante desde el punto de vista del título Bueno, antes de ir a ese tema ¿Festejaban ustedes el día de la primavera? ¿De qué manera? ¿O del estudiante con el picnic? Sí, buen día En primer lugar, agradecerte nuevamente la invitación Sí, como íbamos a festejar Era una fecha que todos los estudiantes esperábamos Un día, qué sé yo, cómo describirlo como en una palabra pero era el día del estudiante en el que no íbamos a la escuela y que íbamos al picnic a estar con nuestros amigos a disfrutar del día y sabiendo que a la noche seguramente teníamos un baile o el primer baile y arrancaba nuestra semana o finalizaba la semana o estábamos ahí, viste, en el medio de... Y todo eso sin dormir Todo sin dormir, obvio ¿Cómo hacíamos? No sé Y la juventud La juventud Hoy no sé si lo podemos volver a hacer no se aguantan dos o tres días Y vos también, el mismo itinerario El mismo, siempre juntas Y vamos a todos los picnics tanto con compañeros del colegio como amistades Así que siempre, siempre compartiendo esos momentos y la verdad que si uno lo espera ese día con unas rancias tremendas Y claro Así que me imagino como deben estar hoy en día la promoción Bueno, hoy está más para celebrar el día del jubilado que el día de la primavera de los fríos O está fresco Y no acompaña el día Pero bueno Pero los chicos lo viven igual con emoción Con alegría Y es el día de ellos Bueno, les adelanto Va a estar nublado, no va a llover Bueno, mejor Que no llueva Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, Carolina ¿Cómo nace esta idea? Bueno Viene naciendo a partir de distintas actividades que surgen de distintas secretarías a partir de la reorganización de la unidad básica como propuesta y como objetivo que nos habíamos puesto ese día en la asamblea Una vez que fuimos seleccionados con Fabri para llevar adelante la UBE y la reorganización Distintas secretarías fueron pactando distintas actividades Bueno, uno fue el homenaje a Vita que se hizo otra vez la Secretaría de Cultura Hicimos también el día Ferejamos el día del niño junto al Frente Popular de Arias Santillán y Manos que suman Vamos marcando agenda a través de las distintas actividades que se van generando de las distintas secretarías Esta oportunidad fue la Secretaría de Formación Política dentro de la unidad básica la que genera la actividad del viernes donde tenemos a Ustina Aramburu como coordinadora de la secretaría La idea que tuvo esta secretaría fue determinar un coordinador mensual y no que haya un secretario que se encargue directamente de la secretaría Esto lleva a que cada uno de alguna manera tenga un compromiso mensualmente de proponer una idea, una actividad y bueno, de ahí surge la idea la idea no, sino la actividad del viernes que es la historia en imágenes del peronismo de Juan María Viñales que te va a comentar un poco qué se trata Bueno, pero además también Agustina tiene una ventaja vos y todos que están más distendidos en la organización a vos te toca esto y el mes siguiente va a venir otro y entonces va con nueva, renovada energía Sí, sí, por supuesto igual siempre hablamos de que si bien está en la secretaría está el coordinador siempre es todo en conjunto y eso es lo que está bueno porque las energías se juntan y estamos perteneciendo a algunos a varias secretarías que nos interesan yo también estoy en la de o estoy en la información política en la discapacidad y en de la cual Así que bueno y ahí vamos programando como dice Caro las distintas actividades y una de ellas va a ser la que se va a realizar este viernes 23 en nuestra unidad básica ¿A partir de qué hora? A partir de las de 19 horas va a venir Juan María Viñales va a exponer la historia en el peronismo en imágenes así que se va a dispersar por toda la unidad básica diferentes imágenes donde se van a describir todos los momentos históricos que marcaron el peronismo una historia totalmente interesante para aquellos que o nunca tuvieron la posibilidad de conocerlo o quieren conocerlo o quieren seguir participando de estos eventos y otro dato también importante a tener presente está referido a trabajo que en su momento dejó a Perón la comunidad organizada por citar alguno de ellos y otros que siguen teniendo relevancia ¿no? Claro, exactamente lo que se va a exponer van a ser videos y esas proyecciones y se va a exponer también la edición de estos tres libros que vos justo estabas comentando uno de ellos es la comunidad organizada el programa modelo argentino para el proyecto nacional y organización con formación política así que bueno esos tres libros van a estar también ahí para que el que vaya todos los vecinos que van a poder ir y participar se van a poder llevar y escoger uno a su elección también así que eso va a estar muy bueno porque van a poder tenerlo directamente en su biblioteca en su biblioteca exactamente así que eso está está muy bueno así que bueno invitamos a todos los vecinos que se puedan acercar también bien bueno y cómo están marchando las actividades en general de la unidad básica ya mencionan cuando se recuerda a Eva Duarte conjuntamente con ellos esta muestra ahora esta va a ser esta temática dura mensual cómo lo están organizando sí la idea es ir organizando y marcando agenda para no superponer las fechas porque la realidad es que por ejemplo para este fin de semana teníamos además de la actividad que realiza la unidad básica siempre tenemos alguna actividad del frente entonces como por ejemplo los concejales en tu barrio o en el pueblo entonces como que nos tenemos que super dividir y a veces es difícil pero por eso marcamos agenda este fin de semana también la unidad básica va a participar de un homenaje que se va a realizar un reconocimiento a la compañera de Nahon Julia Banegas que se hace en Nahon a las 4 de la tarde así que es otra actividad que se acompaña del espacio que no es una actividad que se abre las puertas de la unidad básica pero que lleva a que el grupo de alguna manera se tenga que o sea dentro de nuestra agenda es una de las actividades que llevamos adelante la Secretaría de Salud está llevando adelante un taller de RCP la Secretaría de Cultura un taller de expresión corporal son todas actividades que venimos planificando desde la Secretaría una vez que se pacta la Secretaría la llevamos a los lunes a las reuniones semanales donde la tratamos todos en general no solamente la Secretaría en particular sino todos y vamos viendo fecha tenemos por delante el 17 de octubre también es una fecha importantísima nuestra agenda pero la vamos a llevar seguramente a cabo la actividad desde el frente y no desde el espacio así que bueno vamos de alguna manera trabajando y marcando esa agenda tan abierta y activa que tenemos que para nosotros es un orgullo porque fue lo que nos propusimos desde el espacio y bueno a lo que queremos llegar bueno y también se está buscando en los archivos históricos de la educación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que María Eva Duarte primer grado inferior como se llamaba en aquella época había dos primeros grados primero grado inferior y primer grado superior bueno lo hizo en la escuela de Facundo Quiroga que por entonces era la escuela número dos que ahora ya están en planta urbana así que en un momento va a salir este dato de los archivos y también bueno se va a conocer ese hecho dicho esto a través de su sobrina nieta que permanentemente lo dice Cristina Álvarez Rodríguez que cuando puede recuerda que vivió en Quiroga la familia así que bueno otro dato también para tener para tener ahí presente bueno y viñales a partir de que hora va a estar el 9 de julio el mismo viernes si el mismo viernes el mismo viernes viene su equipo anteriormente a organizar todo ya que lleva una puesta en escena acá todo como dijo August va a estar todo en una línea básica distribuida a través de banner bueno el espacio como está la verdad es que es una actividad muy linda ojalá que la comunidad 9 de julio nos acompañe va a ser abierta obviamente a la comunidad así que a partir de las 19 los esperamos en la línea básica Juan Domingo Perón para participar de dicha actividad bien Agustina querés contarnos algún otro dato así de interés para todos los 9 juliense y del distrito no eso que yo te comentaba que está bueno que la gente pueda ir y que pueda participar para enriquecerse de estos conocimientos que nos va a transmitir Leñales sobre el peronismo que a veces es muy necesario que la gente conozca historia a veces me ha pasado que vamos a contactar con vecinos y a veces no sabe de la historia o está interesado entonces es un buen momento para aprovecharlo y para que se acerquen y bueno para compartir bueno una de las cosas que siempre se ha reprochado en la política argentina que no se hacen programas de mediano y largo plazo Perón cuando gobernó largó el plan quinquenal en su momento y el trienal después mucho más acá en la década del 70 esto hablaba de una proyección a lo mejor era de gobierno pero como señalamiento de que se podían hacer políticas de mediano y largo plazo ¿no? que es parte de estos reclamos en general que se hacen en y por eso están buenas estas actividades porque de alguna manera nutren de información a los vecinos también a los militantes a los compañeros reunirnos y charlar y debatir y hacerlos desde nuestro espacio la verdad que es muy lindo así que bueno chicas quiero agradecerle el gesto a disfrutar de la primavera de esto que se viene vos mañana te entregan el título de abogada mañana tengo el acto de colación con entrega de títulos se corona un día muy especial para mí y lógico vos lo sabes y lógico lo que significa ¿no? ¿a vos ya te entregaron el título? sí sí yo sé cinco años o seis ya me olvidé cinco años o seis que ya bueno la estoy ejerciendo yo la estoy ejerciendo la oposición no lo sabía por eso pero a veces tardan mucho en entregar vos sabés que justo yo le contaba a Caro cuando me contó que tenía este problema de que no le entregaban el título bueno por diferentes problemáticas en cuanto a los papeles o trámites tuve suerte de que justo en el año que yo me recibí estaban súper acelerados con la entrega con la entrega de los diplomas así que habrá tardado tres meses pero fue como siempre lo digo fue como afortunado así que sí los que se recibieron en ese mismo periodo 2016 2017 lo tuvimos bastante bastante rápido bueno a disfrutar entonces gracias por toda esta información muchas gracias a usted Gustavo siempre por el espacio no al contrario también agradezco el espacio y bueno muy buenos días a todos gracias 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 Gracias.